Y otro asesinato se registró esta madrugada. Vean esa camioneta roja. Al interior se encontraba la salsera Vanessa Soto, más conocida como la chinita de la salsa, y su pareja, su novio, manager y además policía, César Vásquez. Ese es el momento en que dos sicarios se acercan a la camioneta y disparan contra la pareja. Disparan contra la pareja. Los balazos impactaron directamente sobre César Vásquez y también sobre la salsera que fue trasladada a un hospital. Lamentablemente, el manager de Vanessa Soto, su pareja y policía, como había mencionado César Vásquez, falleció producto de estos impactos de bala. Ellos viajaban con otros compañeros de la orquesta de la salsera quienes bajan de la camioneta para ayudar justamente a Vanessa Soto, para auxiliarla. Sin embargo, su pareja, que estaba manejando esta unidad, al parecer habría muerto en el acto producto de las balas. Nos vamos inmediatamente hasta Independencia con nuestra compañera Fiorela Rodríguez. Porque, Fiorela, tú te encuentras en el velatorio. Fiorela Martínez, de César Vásquez. Paola, buenas noches. Así es, nos encontramos en el Girón Rimac, aquí en el distrito de San Martín de Porres. Porque en este lugar van a velar los restos de César Vásquez Flores, el suboficial de la Policía Nacional, quien lamentablemente ayer falleció, esta madrugada, perdón, esta madrugada, falleció y dejó estas imágenes impactantes que hemos podido observar en estas cámaras de vigilancia que captaron el ataque tanto hacia César Vásquez como a su novia, a su pareja, la conocida salsera Vanessa Soto. Ambos se trasladaban en una camioneta, como hemos visto en imágenes, cuando fueron interceptados por estos sicarios en una motocicleta, quienes finalmente ultimaron a César Vásquez con al menos cuatro disparos. Las imágenes también de este hombre han sido impactantes, porque falleció ya en el hospital, en la clínica, cuando iba a recibir atención. Lo que sabemos hasta el momento, que hemos podido conversar con algunas personas de la familia, pero aún se mantiene la reserva del caso, es que Vanessa se encuentra en el hospital Negreiros, en el Callao. Ella va a ser sometida a una intervención quirúrgica porque en la mano derecha se presume que el diagnóstico sería que perdería un dedo, una parte del dedo medio, y, perdón, que le tendrían que hacer una reconstrucción en el dedo medio y perdería una parte del dedo anular de la mano derecha. Ella se encuentra todavía igual con heridas en algunas partes del cuerpo y recibiendo la atención necesaria. No va a declarar en estos momentos, hasta que por lo menos pueda estar un poco más estable. Su familia también mantiene la reserva del caso, pero nosotros nos mantenemos en este lugar en espera de que llegue también el féretro. Y, por supuesto, Paola, es también importante señalar que nosotros hemos podido investigar y acceder a información de que ninguno de los dos, ni tanto César Bases como Vanessa Soto, habían interpuesto algún tipo de denuncia por extorsión. Entonces, este caso aún está por investigarse qué es lo que está pasando. De repente no denunciaron oportunamente, de repente se trataría de otro tipo de delitos o vinculado a otro caso, pero para más detalles de este caso, de lo que hemos podido observar desde la madrugada hasta estas horas, lo tenemos en el siguiente informe. Vamos a verlo. Cuatro disparos acabaron con la vida de César Ignacio Vázquez Flores, de 26 años, un suboficial de la policía y manager de la cantante salsera Vanessa Soto. Minutos antes del crimen, Vanessa Soto, conocida como la chinita de la salsa, y su pareja, policía en actividad asignado a la unidad de emergencia de los halcones, acababan de salir de un evento en Los Olivos. Aquí se ve a la cantante de salsa durante un evento en Los Olivos, horas antes de que fuera víctima del terrible ataque. Vanessa Soto se había presentado en este restaurante. Luego de culminar el evento, ella parte de este punto a sin dependencia, a bordo de un vehículo junto con su pareja y tres personas más. Ella, aparentemente, ya estaba siendo perseguida por estos sicarios. Cruce de las avenidas Chinchaysuyo y Tupac Amaro en Independencia. El reloj marcaba a las 2 y 38 de la madrugada. El semáforo está en rojo y la camioneta del artista se sobrepara en la vía. Pero a los segundos aparece una motocicleta con dos criminales. Uno de ellos se baja y va directo a matar a César Vázquez, quien estaba conduciendo el vehículo. Y los sicarios ya no tienen límites. Este sanguinario ataque lo hicieron frente a un módulo de serenazgo de la Municipalidad de Independencia. Y además, luego de haber cometido este crimen, segundos después llega un patrullero de la policía. En las imágenes se ve a cuatro personas descender del auto. Entre ellas estaba Vanessa, quien sufrió heridas en la mano, mientras que su pareja falleció cuando era trasladado a la clínica. Vanessa Soto aún permanecería en la clínica Jesús del Norte. Hasta el momento, los familiares del artista no se han pronunciado sobre este vil ataque por parte de criminales. No, les... ¡Gracias!